Y por eso es por lo que estoy aquí, porque yo quiero refrendar no solamente mi política pública en materia de educación, sino también mi respaldo, mi respeto y mi alianza con el Magisterio Polinesio. Delante de todos ustedes como integrantes de los dos comités, reconocer ese liderazgo que ha privilegiado el diálogo, pero sobre todo la visión compartida de mantener a la educación como nuestra absoluta prioridad. Y quiero dejar aquí el compromiso de revisar personalmente los diferentes reclamos, los señalamientos, las observaciones que permitan resolver esta situación. Los maestros se merecen un trato respetable, un trato que reconozca, como lo dije hace rato, la esencia de quienes son los protagonistas fundamentales de esta política pública. Gracias. Gracias.